La niña que tú amas Se oían voces llantos de dolor Y otros que se burlaban del Señor Mas el Señor habló y la niña resucitó Este Cristo de ayer Hoy sana y salva Jesucristo es el mismo De ayer, de hoy, por los siglos Este Cristo de ayer Hoy sana y salva Jesucristo es el mismo De ayer, de hoy, por los siglos Cuando al camino los ciegos Escucharon un rumor Jesús de Nazaret Te está pasando por aquí Con voz entrecortada Comenzaron a decir Jesús divino, hijo de David Misericordia, de hoy, por los siglos Este Cristo de ayer, de hoy, por los siglos Amén Amén